Guadalajara acaba de publicar en sus redes sociales un comunicado en el que se hace oficial hace apenas seis minutos. Se subió esto a la cuenta oficial de Twitter de Chivas, arroba Chivas, la destitución de Víctor Manuel Bucetich como técnico del equipo. Ayer Guadalajara venció 1 a 0 al Pachuca. Habíamos analizado el partido, habíamos hablado si el desempeño del equipo iba acorde a los ocho puntos rescatados de los últimos doce disputados. En el comunicado de prensa se lee el Club Deportivo Guadalajara, informa que a partir de hoy el profesor Víctor Manuel Bucetich y su cuerpo técnico dejan de formar parte de la institución. Agradecemos el profesionalismo que mostraron durante los trece meses que estuvieron al frente de nuestro equipo, tiempo en el que nos ayudaron a regresar a la fase final después de un periodo de ausencia, dice también el comunicado, perdón que lo lea. También queremos destacar todo su trabajo y dedicación que emplearon en este tiempo para ayudar en la formación de los jóvenes de nuestra cantera, algunos de los cuales debutó y les dio continuidad, tanto él como tu cuerpo de trabajo. Le deseamos éxito en sus siguientes proyectos y termina con un par de párrafos más. Acá lo estamos viendo. ¿Estás sorprendido, Jared, con la decisión que acaba de tomar Chivas? Bueno, es que no encuentro la razón. Bueno, a ver, vamos a ser un poquito profundos en esto. No es que no encuentro la razón. No encuentro la razón del motivo. ¿Por qué ahorita y no hace quince días o tres semanas atrás cuando tuvieron fecha FIFA y pudieron haber tenido la oportunidad de contratar a alguien y trabajar hoy antes de un clásico? No, digo, no, seguramente no habrá sido la primera vez, pero no, hoy sí que no, no entiendo. Ahora sí que alguien le dice que es por favor. ¿Te reías, Chelys, cuando dijo Jared no encuentro la razón? ¿Por qué? Sí, no, porque después rectificó y rectificó para mí bien. No encuentro la razón del momento. O sea, habiendo otros momentos. Porque este fútbol no es que lo haya jugado mal ayer, es que lo viene jugando mal en el tiempo atrás. Y entonces el momento, si ayer, si Guadalajara entonces no le está dando valor, qué bueno al triunfo, a los tres puntos, a este bálsamo de agua. Le está dando valor a las formas en que está consiguiendo su paupérrimo juego. A eso le está dando valor y a cosas que ninguno de los tres sabemos, ¿no? Conversaciones que se dan ahí en oficinas y en mesas de directivos. Un sí y un no, pues te callas, pues me callo, pues te vas, pues me voy. Eso no lo sabemos. Ahora, porque llevamos rato, ¿no? Y varios torneos hablando de las formas en Guadalajara y del desempeño y de que aquí juega Chivas y tal. ¿Puede realmente jugar mejor? O sea, si lo echaron por las formas a Víctor Manuel Bucetich, por cierto, lleva más de 20 años bastante apegado a estas formas. Supondría yo que por eso lo contrataron, justamente por sus formas. ¿Puede mejorar Guadalajara las formas, Chelis? O sea, al 100% se me hace poco, al 200%, siempre y cuando te aboques a las características del plantel. Si te abocas a las características del plantel, claro. No, a las características del plantel no. Pero no jugó más o menos parecido, este plantel, ¿eh? Porque hablo, pues este es el plantel que hay al final del día. Y no jugó más o menos parecido, ¿no? A partidos mejores, partidos peores, con Víctor, con Luis Fernando Tena, con Tomás Boy, con José Saturnino Cardoso. La última etapa de Matías Almeida, o sea, el desempeño de Chivas ha sido más o menos el mismo. Y dije cinco técnicos, Chelis. Cinco. No, pero este plantel que le tocó al señor Bucetich es cuando las contrataciones de los 40, 50, 60 o 30 millones. A él solamente le tocaron este tipo de jugadores. No, al flaco también. Un poquito más, un poquito más de idea, pero no, no, no es, no es una, no es una etapa de cinco años, ¿no? Cada uno de los que participaron con deficiencias, con virtudes, pero aquí fue muy marcado y muy repetitivo esta forma de jugar con, insisto, con las características, este, de velocidad, de juventud, de otras cosas que nunca pudieron demostrar. Empezando, te digo la última, lo de Oribe Peralta. Oribe Peralta ayer no juega, subo al vestidor, subo al palco, dejo mis zapatos y les digo adiós, cabrón. A mí ya no me falten el respeto. Epa, epa. A ver, Jares. Sí, yo creo que sí. Creo que, eh, no sé si haya sido o no el técnico idóneo. De momento podemos decir que no, que no lo fue, por el plantel que tenía, por la idea de, 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 de lo que él planteaba como, como técnico para el equipo. Y también muy de la mano de ciertos jugadores que cuando no estaban con Chivas y iban a la selección, realmente hacían otro, otro fútbol. Entonces decían, bueno, ¿por qué no podemos tener a ese jugador aquí en Chivas? Su fútbol aquí en Chivas. Y sí, creo que esa, esa culpa tiene que ser del técnico. De no poder hacer que el jugador que lo que demuestra afuera lo haga adentro. Y, y bueno, no me gusta la forma, el momento en el que se dio. Bueno, ok, ya se dio. Así hay que, hay que verlo. Bueno, eh, creo que algo deben de tener en mente ya para, para poderlo sustituir y preparar el partido que tienen por, por delante. Eh, y ahorita se empezarán a manejar opciones. Y seguramente una de las que se hablará mucho se la de Jaime Lozano, ¿eh? Y también, obviamente, la de, el, el argentino Matías Almeida. Pero que para mí serán las dos más fuertes, ¿eh? Eh, eh, revisando antecedentes, a Tomás Boy lo cesaron después de una derrota contra Pachuca. También con el Clásico en puerta, tenía que jugar. Ese era el siguiente partido que iba a disputar Guadalajara. Y ahí se tomó la decisión de prescindir de Tomás Boy. Así que... ¿Y cómo les fue en el Clásico? Le vuelve a, le vuelve a pasar. ¿Algo está más o menos utilizando la misma línea? Creo que ese es el que dirige, no estoy seguro, ¿no? Ese es el que dirige Ramón Morales. Me parece que ya han sido tantas decisiones así de Guadalajara, pero me parece que ese es el que dirige de manera interina Ramón, ¿no? Ahora lo vamos revisando todo. Su mejor hombre, su mejor hombre en el Clásico, su mejor hombre en el Clásico va a ser el técnico nuevo. Ese es el mejor hombre. Ese, o sea, ese va a ser el mejor futbolista, dices tú. El que tenga... ¿Va a ser un interino o de aquí al fin de semana van a nombrar ya a... Yo creo que los que nombró Jared más Alonso, más Mohamed. O sea, Alonso, Mohamed, ¿y cuáles habías dicho tú? Diego Alonso, bueno, se entrevistó. Lozano y este señor de San José. Almeida, Matías Almeida. Y tú sumas a esa lista a Diego Alonso y a Antonio Mohamed, digamos, ¿no? O sea, María, sabría un pool de cuatro candidatos. Mohamed ha sonado recientemente con Diego Alonso. ¿Por qué hiciste Mohamed Cazares? Con Diego Alonso se sentó a platicar, Richard. Y no es el de casa, ¿no, Chelis? ¿Cuál? ¿Cuál es el de casa, Chelis? Ah, oleaño. Oleaño. No me digas. Bueno, oleaño. Oleaño. No me digas. Oleaño, oleaño. Y en ese momento tomo un billete y me voy a España y ya, que pase un mes. No, no, oleaño. Puede ser. Ya lo hizo. No sé si contra Juárez o contra Necaxa. Ya lo hizo. Sí, no sería la primera. Y de todos estos, ¿quién? Hablemos del Jimmy, por ejemplo, ¿no? Porque se ha insistido mucho. Hay mucha gente en Guadalajara entusiasmada con la idea de que fuera Jaime Lozano. Viene de hacer un gran trabajo a nivel selecciones. Evidentemente, ahí está el bronce olímpico como la última joya de la corona del Jimmy. ¿Está Jaime Lozano para asumir, Jared, un proyecto como este de Guadalajara en el momento en el que está este Guadalajara? Sí, es complicado, obviamente, porque a Jimmy le hace falta también experiencia. Aun cuando ya dirigió en primera división a Querétaro y ha trabajado de auxiliar y estuvo en los Juegos Olímpicos, el día a día con un equipo de la jerarquía de Chivas es totalmente otra cosa. Y para mí sería buena opción, obviamente, pero creo que en este momento siento que todavía le falta un poquito más como para hacerse cargo de un club como Chivas. Quiero retomar las declaraciones que daba semanas atrás Jesús Molina, perdón, rápido antes de ir a la pausa, cuando decía Chelis, este grupo de futbolistas nos hemos encargado de llevarlos a todos los técnicos entre las patas, una autocrítica seria de Jesús Molina, capitán de este equipo y uno de los tipos más experimentados que hay. Se han recargado mucho los señalamientos a Víctor Manuel Bocetich. ¿Dónde, yo insisto en eso, dónde queda este grupo de futbolistas que más o menos los mismos, algún refuerzo más, algún refuerzo menos, no han hecho más que dejar por el suelo el nombre de este equipo? Sí, pero es que de los dichos tiene que venir un hecho. Yo me he llevado entre las patas a ustedes dos en este programa porque digo pura sandez. Y entonces lo que tengo que hacer, sí, lo digo y gracias. Ya no me pongan en la cadena, ya no me pongan en ese programa porque hago verbal a mis compañeros. Y entonces, sí, se dicen muchas cosas, pero ¿cuántas se hacen? Si ya lo estás diciendo, agarra tus cosas también tú y vete porque te has llevado o una parte o le has jalado el cadete o el zapato para llevártelo entre las patas. Algo contribuiste tú, ¿no? Entonces asume tu culpa y vete. ¡Gracias! ¡Gracias!